Una victoria más, por suerte culminamos de la mejor manera esta fase de grupos, terminamos punteros, invictos y tengo entendido que los mejores primeros en el campeonato, así que nada, estamos muy contentos, estamos logrando los objetivos, pasamos la primera fase, así también en la Precoba Paraguay seguimos vivos, entonces estamos yendo por un camino y esperemos seguir por la misma senda. ¿Qué tal con este calor, este campeonato de verano, esta doble competencia, la parte física, Guido? Sí, la verdad cuesta un poco, es muy difícil esta doble competencia, no estamos acostumbrados sinceramente, no podemos dejar de decir eso, pero bueno, gracias a Dios el cuerpo de a poco se está acostumbrando, se está adaptando y la verdad que hasta ahora nos estamos sintiendo bastante bien, también tenemos la suerte de tener grandes jugadores, un frondoso plantel, así que eso ayuda también para que el técnico pueda ir dosificando a los jugadores. Día miércoles, Precoba y este domingo ya de vuelta al campeonato Liga Guaireña. Sí, así mismo es, tenemos este domingo, tengo entendido que vamos a jugar el primer partido de cuarto de final por la Liga Local, luego se viene la Precoba, así que se vienen grandes cosas, grandes desafíos para nosotros y esperemos estar muy bien preparados. Sí, gracias a Dios hoy pude volver otra vez al gol, ayudarle al equipo para sacar una victoria muy importante, para sacarnos el primero del grupo, así que muy contento por eso. Hugo, tuviste ya una gran recorrida, ya el fútbol te dio la oportunidad de traspasar un poco, de cruzar un poco la frontera de nuestro querido Paraguay, llegar al fútbol internacional en el caso de Argentina, Chile. Sí, así mismo estuve jugando en el 2020, en Chile, después en el 2021 también estuve por Chile, después en la segunda rueda estuve por Argentina, así que muy contento, ya tengo un poco de recorrido también, que es muy importante para el fútbol. Y en la división intermedia, Hugo, estuviste por Fernando también, ¿verdad? Fernando, el año pasado, y el 2021 estuve por Guaraní y Trinidad también. Por la zona de Itapúa, ¿eh? Sí, así mismo, y último estuve en la segunda rueda, estuve por Pastoreo. Pastoreo. ¿Y cómo está tu situación con Pastoreo? La división intermedia comienza a fines de marzo, más o menos, no sé la fecha exacta, ¿cómo por ahí está...? El 31 de marzo. Sí, estamos en conversación con ellos, estamos intentando arreglar esta semana, yo creo que tenemos luego un acuerdo, pero vamos a intentar cerrar esta semana, que es lo importante, ¿verdad?, para poder estar tranquilo también y poder cumplir con Central hasta donde se pueda. ¿Hubo jugaste de titular en Pastoreo también en la división intermedia? Lastimosamente jugué muy poco, porque me lesioné, estuve una lesión en el talón, pero en Fernando jugué casi la mayor parte de los partidos de titular, ¿eh? De titular. Bueno, y ahora te está yendo bastante bien, y Central que tiene este doble compromiso, campeonato Liga Guaireña y también ahora la Precopa, ¿eh? Sí, nosotros con el equipo que tenemos vamos a buscar los dos torneos, también la Precopa, nos interesa mucho también porque es algo muy importante para los jugadores de acá, que la mayoría son jóvenes, se van a poder mostrar, pasando, saliendo dos campeones acá, todos saben, ya, después ya vamos a poder, van a poder salir en la tele. Bueno, un partido muy complicado, se nos complicó al final, pero al final conseguimos nuestro objetivo que era ser lo mejor del primero. Este ya era un partido para, por la ubicación nada más, porque Central llegó clasificado a este partido ante Carlos Benítez, ¿eh? Sí, así mismo, nosotros ya sabíamos que estábamos clasificados, no obstante necesitábamos ganar este partido para poder consolidarnos, ¿verdad? Ganar como equipo, como club y bueno, clasificar como los mejores primeros, yo creo que nos deja al final muy bien parados, más allá del rival que nos toque. Vamos a estar nosotros 100% concentrados y metidos en lo que va a ser el campeonato que empieza a partir de ahora. Clasificaron invicto, ¿verdad, Bladenete, hasta ahora? Así mismo, gracias a Dios no perdimos ni un partido, creo que empatamos uno, dos, después lo ganamos todos. Entonces, habla un poco del equipo que tenemos, hoy hubieron muchísimos cambios, igual respondimos y bueno, estamos listos para encarar el compromiso final. Acá Blas se tiene que cuidar ya al máximo, ¿verdad? Porque hay doble competencia, miércoles, domingo, por la liga, por la pre-copa, hay varios compromisos, ¿eh? Sí, lastimosamente digo porque no estamos preparados nosotros para un torneo doble, ¿verdad? Porque no hicimos pre-temporada, muchos de nosotros trabajamos un día, luego venimos a entrenar con la poca energía que nos queda y la verdad que nos cuesta muchísimo. Hace dos semanas que estamos así, jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo y nos cuesta un poquitito, pero lo estamos llevando muy bien, gracias a Dios. Estamos invictos en los dos torneos y esperemos Dios mediante seguir de esa forma. Gracias.